¿Reconoces a estos actores antes de la fama? Así iniciaron sus carreras. Al inicio sus papás no estaban de acuerdo con el papel, pues era muy maduro para ella. Pero Natalie Portman sorprendió al mundo con Leon, The Professional, y demostró que actuar era su pasión. I've got $67.08. That'll get you to New York. Where are you going to go after that? Some place where I don't have to go to the mall in school. Would you forget about the stupid game? Now close it up and put it away. Must have microchips in it or something. Scarlett no logró quedarse con el papel de Jumanji, pero no se rindió y a los 13 años consiguió su primer protagónico en The Horse Whisperer, que fue el inicio de una larga carrera de éxitos. Keanu no pasaba de tener papeles menores en el cine. En aquella época también grabó varios comerciales para sacar adelante su carrera. Fue hasta 1991, a los 27 años, que triunfó en Point Break y le dio a su carrera el impulso que necesitaba. Leonardo DiCaprio no se quedó con el papel de Ponyboy en la serie de los 90 The Outsiders. Afortunadamente, en pocos meses consiguió su primer trabajo en la película Critters 3, una comedia de terror. Game of Thrones la llevó al estrellato, pero hizo de todo por quedarse con el papel, hasta bailar. No, no sé cómo hacerlo, pero hice el chiquillo. Y me moví como el robot. Jason Momoa hizo el baile jaca para su audición en Game of Thrones y se quedó con el papel de Khal Drogo, pues demostró que tiene alma guerrera. Cuando salió de la serie estaba lleno de deudas y no le daban trabajo. Sin embargo, logró ponerse de pie con Aquaman. Aunque su primer papel fue en Barney and Friends, se volvió realmente famosa gracias a Disney. ¿Sabías cómo empezaron sus carreras estos famosos actores? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like. Y si llegaste hasta el final, comenta con un emoji de claqueta de cine para saber que lo lograste. Esto fue Muy Pop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.